Se dañó la amistad por querer chingar, yo no sé cómo fue, qué pasó, solo sé que contigo esa noche de todo, baby, al parecer te vencer, dices tú, yo no sé. Le invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada pa' las redes, le invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede, hace tiempo que no sube nada pa' las redes. ¿Dónde está mi amiga? La que tanto me querí y siempre me buscaba, la que sabía todas las putas que yo le metí, a la que un par de panas me acomodaba, a mí sí un ma, donde el puñeta andan metía, no me diga que tú estás así por lo del otro día, estás a ocho o na'. Baby, eso no es na', yo no voy a decir na', no seas sangana, yo te dije que pararas de beber, pero encima de eso también te te dio con hueler, fuiste al baño y te llevaste la cartera, y cuando saliste, saliste con senda bellaquera. La invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede, hace tiempo que no sube nada pa' las redes. La invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede, hace tiempo que no sube nada pa' las redes. Te dio con ver porno y memes de bellaquera, te dio con perreal y pusiste esa faera, moviendo el culo llegaste hasta la nevera y sacaste dos coronas mera. En esa, en esa, que duro, tú me preguntas que, que si yo mamo culo, seguro, obvio, cuando hablo mal del novio to' se jodio y me lo cogió. Se dañó la amistad por querer chingar, yo no sé cómo fue, qué pasó, solo sé que contigo esa noche de todo, baby, al parecer te besé, dice tú, yo no sé. Le invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede, hace tiempo que no sube nada pa' las redes. Le invito a beber y me dice que no, la llamé por teléfono y no contestó, yo la quiero ver pero me dice que no puede, hace tiempo que no sube nada pa' las redes. Ahora no me quieres ver, ¿eh? Eso te pasa por estar de bella acá conmigo. Luigi 21 Plus Dímelo ya Fran Fusión